Dos docentes de la institución educativa Marciada Charán dieron positivo a la COVID-19 justo días antes de la apertura de las clases presenciales en esta institución educativa pública. El gerente regional de educación, Oster Paredes, confirmó que se trata de dos profesores quienes venían planificando sus actividades para el retorno a clases. Sin embargo, agregó que la situación de ambos no es complicada y se encuentran en etapa de aislamiento. ...como se le ha hecho los mayores problemas. Todavía no se han iniciado las labores académicas en esta institución. El resto de profesores están trabajando normalmente. La UGEL está haciendo el seguimiento respectivo y no ha habido mayor problema. Los profesores están, como no dice el protocolo, en su habitamiento correspondiente. El gerente regional señaló que desde el 14 de marzo que han aperturado las clases en la zona rural, no se ha reportado ningún contagio. Sin embargo, estarán atentos a que pueda registrarse algún caso en toda la región liberteña. Probablemente se presenten estos casos. Desde el 14 de marzo que se han iniciado las clases en la zona rural, no tenemos mayores informes de contagio. La gerencia de educación, la SUPEL y los directivos están atentos a cualquier tipo de percance. Es una condición que los profesores estén vacunados. Nos invocamos a los profesores que se sigan vacunando. Saben que es una condición que nos permite disminuir los riesgos de contagio y disminuir también las secuelas de esta enfermedad. Entonces, por seguridad social, tenemos que cumplir con estos protocolos y con estos vacunas. Agotó además que la norma es clara y que todos los docentes deberán contar con sus tres dosis respectivas para el regreso a clases. ¡Gracias!